Hemos sido partícipes de la presentación de un proyecto de ley que busca eliminar el artículo cuarto transitorio de la ley 20.469 y que dice relación con una noticia que hemos conocido esta semana, en cómo un ex ministro de Estado, un ex senador, fue partícipe en conjunto con una empresa, y en este caso Soquimich, en la elaboración de una indicación que buscaba dejar o eximir del pago por 15 años de todos los impuestos que corresponden y lo que se llama hoy día el royalty minero. La verdad que nosotros creemos que esta es una norma viciada, en donde hay una participación directa de un personero del poder legislativo a fin de poder favorecer en un beneficio a una empresa para eximirlo del pago de impuestos. Nos parece que esto no se condice con una acción activa como la que debió haber tenido el Estado, porque no olvidemos que este proyecto también fue enviado al Congreso por parte del expresidente Piñera, pero que hoy día queremos eliminar. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley que busca anular este artículo cuarto transitorio y que se decrete o se declare aquí en esta Cámara inadmisible, tal cual se hizo con la ley de pesca. Nos parece que la injerencia que tienen los privados, que tienen las empresas, que tienen el dinero con la política, no resiste análisis. Nosotros somos parte de un Congreso en este periodo que ha sido bastante potente y fiscalizador en ese sentido y por eso queremos hacer esta presentación, queremos que se apruebe y se decrete la admisibilidad para que de esta forma terminemos con estas leyes que van en beneficio de privados, que además abordan recursos que son, en este caso, investigados, pero que son cifras millonarias en cuanto a la injerencia que se puede tener para legislar y en eso particularmente en mi calidad de parlamentaria me opongo profundamente. No somos instrumento de privado, no somos instrumento de la empresa, somos diputados independientes, responsables y, por supuesto, respetuosos de todo el mandato ciudadano. Bueno, y además, tal cual ha sido denotado en la prensa, no olvidemos que aquí se hizo un estudio, sin ir más lejos, el domingo pasado, el diario El Mercurio emitió un documento en donde se confirma que mi calidad de parlamentaria y la única diputada de la región del Bío Bío que no recibió ningún aporte reservado de ninguna empresa, de ningún particular. Son pocos los que aparecen en esa nómina, pero queremos que sean más, que hoy día la injerencia de la política y el dinero esté absolutamente erradicado a fin de que podamos tener absoluta independencia en la decisión sin más miramientos que la voluntad y la representatividad ciudadana.